¡Suscríbete al canal! Pero algo ocurrió que no sabemos realmente qué es Si es sobrenatural, si qué cojones es Pero bueno, vamos a ver Mierda, esto no era lo que yo quería ¡No! ¡No! Aquí está ¿Hacia dónde tengo que ir? Pues para allá Pero voy por ahí o voy... ¡Eh! ¡Oye! ¡Ah! ¡Me he quedado sin! ¡Ahora, coño! Soy retrasado, ¿eh? ¡Vale! ¡Ay! ¡Ah! Ya no me acuerdo ni de los botones ¿Qué tanto hacía que no jugaba una semana? En una semana, gente, se me puede olvidar todo Trescientas veces, ya lo sabéis Vamos a continuar ¿Tengo cuatro mierdas solo de flechas? ¡Joder! Estoy jodido, ¿eh? ¡Ojo! ¡Venga! ¡Qué cojones! ¡Horrible! ¿Pero qué? Vale Ok Hay más colgados dentro de los colgados La madre que me parió Pero ¿Cuántos muertos hay? No hay tanto humano en la puta isla Para suplir los escenarios de tanto muerto Os he dicho que no tengo flechas Va a ser divertido esto Vale, tengo que ir hacia ahí O sea, es que ¿Y hacia dónde voy yo? ¿Esto qué? No puedo estar, no por aquí Tiene que ser ¿Se han ido? ¿Por qué se han ido? ¿Pero quieres? ¡Hostia! Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con este rollo? ¡Tú! ¡No te acerques! ¡Esta es mi casa! ¿Eh? No No me acuerdo Carne ¿Pasa? Así Pero... Pero, colega, tío ¿Están muy hechos mierda? ¿Qué ha pasado? Oye ¿He encontrado de casualidad un tesoro? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo, gente Vamos para allá Ah, no He encontrado pues cosas que te dan cosas No sé Vale ¿Cuántas flechas tengo? Ocho ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Oh Tesoros GPS Cabernas geotérmicas Conjunto empezado Madre mía Pero Pero que percal Espera Vale, tengo que ir hacia la izquierda Pero Tengo que ir hacia ahí Sí, sí, sí Está claro Pero Pues nada Tendremos que ir por otros sitios Joder Bueno, las ratitas que son guapas Oye Oye, que tengo que ir hacia ahí Y que no hay tutía, eh Que tengo que ir hacia ahí Pero entonces Va a ser verdad Que tengo que usar el mapa All Aquí la peña está muy mal Eh, hay algo Un tesoro Parece de principios del siglo X Hostia Pues se hace calor Los abanicos de seda negra Se usaban en los ritos funerarios De la nobleza Y Un viernes por la tarde De verano O sea Tampoco Nos vamos a poner ahora exquisitos Con los abanicos, gente Pero gran invento, la verdad Todo se ha dicho A ver Y si Ah Esto es lo que tenía que hacer Ya decía yo Digo ¿Qué cojones? Bueno, al menos en contra de esa mierda Si nos sorprende que este lugar No haya ardido todavía Igual hay que bloquear La válvula de la cosa otra vez ¿Está suelto? Lo dejamos para no tener Oye, no te entretengas ahí abajo Quiero terminar esta partida Vale, vale ¿Y si los impuros averiguan Cómo encender esa mierda? Mierda Vale, vale Odio ese lugar Ya voy yo a echar un vistazo Tú quédate aquí Gracias, tío ¡Mierda! No, no, no ¡Todo aqui abajo! ¡Bien! 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 Oye, ¿cuántos salen? Golpe en la cabeza Vale Vale Vale, les den por culo Otro libro Alicia, mi amor No quería escribir esto, pero Si no lo hago ahora, quizá no tenga otra ocasión Tu madre se ha metido en un buen lío Y Seguramente tenga que irse durante mucho tiempo No sé si alguna vez leerás esto Pero quiero que sepas que he luchado por ti Todo lo que he hecho en mi vida Ha sido por ti Todo el tiempo que he pasado fuera El dinero ahorrado, los sacrificios Siento mucho todo por lo que vas a tener que pasar sin mí Si no vuelvo Busca a Conrad Roth Aunque no os conocéis Yo jamás he conocido un hombre mejor que él Y es tu padre Tienes sus ojos Eres la luz de mi vida Y te quiero más que a nada Ojo Un momento Alicia ¿Será Sam? ¿Sam es la hija de Roth? ¿Y a su vez es descendiente de las mierdas estas de Reines? No, 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 no lo sé No lo sé, gente Lo vamos a... Lo vamos a ver Ya lo iremos viendo si es o no Hostia, el foco este Yo lo puedo No puedo Vale, vale Tengo que ir hasta arriba Uy A la mierda ¿Lo ha liado? Igual sí que lo ha liado, eh Ojo Vale, vale, vale Pues igual no Igual la he liado más Tengo que correr mucho más Para empezar lo que tengo que hacer es coger mierda Eso sí ¡Cling! ¡Experiencia! ¿Cómo se mueve hasta ahí? Ah, pues igual saltando desde aquí arriba, ¿no? O estas mierdas No lo sabemos Vale Otra vez Mierda, he gastado Pues nada, no sé qué... Ah, ya lo decía yo Me van a dar cosillas Bueno, a ver Habilidades ¿Puedo subirme el equipo? Vamos a ver si puedo subirme algo del equipo Esto está toquillado Esto está toquillado Esto... Atuendos ¿Puedo cambiarle el atuendo a mi señora Lara? Aviadora Guerrillera Alpinista Demolición Blanco seguro Por defecto Vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a hacer que sea cazadora A ver ¿Cómo sería? Vale Bien Vale, venga Va Lo compro, lo compro Ya cambiaremos de... Otra mierda de estas Bueno, porque los abanicos Han habido Hay Y habrán Es lo que digo yo siempre Eh, hay flechas Estoy lleno de flechas ya Ah, la mierda Pues ahora sí que sí que sí que... Ojo ¿Cómo coño lo hago? Me dice como que tengo que hacer... Hacer algo Eh Yo puedo encender... Bueno, no, no ¿Qué se supone tengo que hacer yo aquí para llegar hasta ahí arriba? Oh No, no, está claro que tengo que saltar desde ahí Pero Pero... Ah Vale, vale Pues no Algo tengo que hacer Y además algo tengo que hacer con ese de ahí Entonces Eh... ¿Dónde me estoy yendo? 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 No, 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 no Oye Era eso Pero igual no era así Entiendo yo que no era bien bien así Lo que tenía que hacer Pero lo he hecho, gente, lo he hecho Venga Pues nada Quería evitar hacer esa... Pero como que tranquilo, colega ¿No habéis escuchado a vuestros compañeros aquí al lado? Hola, nos envía Nicolai Estamos cumpliendo órdenes Nos lo han dicho unos ejecutores No hemos hablado con él en persona Quiere a uno de los prisioneros Al nuevo que acaban de traer Vale, pues enseñadlo Y se lo llevaremos a Nicolai juntos Claro que sí Claro Ojo ¿Le doy? Vámonos, vámonos Total Tampoco es plan de ir matando aquí a todo el quisque Venga La nagro, la puta ama ¿Os lo he dicho alguna vez? Pues os lo vuelvo a decir Oh, gran reina de luz Los nuevos siervos se entregan Te adoramos con la voz Te honramos con el corazón Nos unimos a ti como fuego Eres el sol Eres la luz Eres la tormenta que empurece en la noche Somos tus hijos Esperamos el día Trae el alba y muéstranos el camino Hermanos Ahora pertenecéis a los solaris Alzad la voz Y adorad a la reina del sol Putos colgados, ¿no? Tengo que ir hasta ahí Cago en la puta Madre mía Pero la que me está La que están liando Oh Que habría alguna manera de hacerlo sigilotamente Seguro Vale Lo que os decía Que seguramente habría alguna forma de hacerlo sigilosamente Pues sí Pero... No es mi estilo, gente No es mi estilo Ya sabéis que... Total Si esto... Que sí, que sí ¡Eh, eh, eh! ¡Hay un libro! Venga, va A leer un libro mientras te envenenas Eso no es tanto, eh Han pasado los años Y puedo oír como me susurra en sueños La reina del sol Me pide que lo haga Veo su magnífico rostro cada vez que sale el sol Queda poco Mis solari trabajan en su honor Y construyen una ciudad con todo lo que ella nos ha traído a la isla Realizan torturas y sacrificios en su honor Queda poco para encontrar a la elegida Deseo escapar Pero no solo de la isla Deseo escapar de los restos de los accidentes Los cadáveres La miseria Si logro que vuelva mi reina Todo desaparecerá en un instante Y como cuando sale el sol Bañará la tierra y los mares con su luz Quemándolo todo Y yo saldré de esta tierra abrasada Renacido Y purificado Claro que sí Campeón Dice Divagaciones de un demente Matías ha entregado su cordura a esta causa Y no parará ante nada para cumplir con el perverso destino Que él mismo está labrando O sea, es un puto colgado Que la está liando parda Y de salto para adelante A salto para adelante Ojo Ha sido casualidad Casualidad casualidosa Pero me encuentro un tesorillo Venga ¿Qué hay aquí? Un dildo ancestral En los abanicos plegables del siglo XIX Se escribían poemas O se narraban acontecimientos importantes Eso está guapo En el siglo XIX Hacían buenos abanicos No como ahora Bueno, ahora supongo que también habrá Buenos abanicos ¿No? Digo yo Vale ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia allí Y ahora seguro que habrá más malos Que no se han enterado Del percal que he montado yo aquí Así que Nada pues Ahora que Siempre igual tío Pero que Que puto asco es este Ojo Ey Ah No No era esto lo que yo quería A ver Como lo he hecho yo antes Como lo he hecho yo antes Bueno Vale Vamos a explorar esto un poquito Dos de cinco tesoros Es que no quiero hacer lo que parece Que me va a pedir que haga Vale 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 Buah Ah Que curioso Buah 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 Se está liando Se está liando Se viene liada gente Uy 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 Se está vibrando el mando Que flipas Madre mía Corre Corre Pero Ostia 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 Vale 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 Todo va a cambiar, hermano. Ya lo verás. Claro que sí. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojo! ¡He rescatado a Harry Potter y sus colegas! El Ron está un poco crecidito, pero... ¿Harry Potter? ¿Has quedado aquí? Con ayuda. ¿Green? Sí. Pero ha muerto. ¡Mierda! Yo pensaba que ese tipo podía con todo. Luchó hasta el final. Y gracias a él he llegado hasta aquí. Hombre, claro. Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete en una suite. Lo encontraremos. Y a Sam también. Pero aquí no podemos hacer mucho. Ya veré cómo os saco de aquí. Vamos a intentar aflojar esto. ¡Vamos otra vez! Vale. ¿Listos? ¡Saltad! Es inútil, Reyes. ¿Listos? ¡Saltad! ¿Ah sí? ¿Y ahora qué? ¿Este lugar no es nada estable? El suelo está empezando a romperse. No te preocupes ahora de eso, Lara. ¡Sácanos de aquí! Lo estás haciendo muy bien. ¿Y por dónde lo hago? Ah, vale. Más flechas. ¡Mantendremos la jaula estable! Ah, estupendo. Vale, ¿y ahora qué? El otro contrapeso está fijado ahí abajo. No me escolas que tengo que caer aquí. ¿Qué tengo que hacer yo? Algo me dice que tengo que saltar hacia allí. ¡No! ¡Oh! No ha servido de una mierda. ¡Pues volvemos! ¡Cómo mola! Hay flechas por todas partes, ¿eh? ¡Ja, ja! A ver, ¿y si tiro por aquí? No, por aquí no hay nada, ¿no? No puedo, ¿no? ¡Volvamos! ¡Volvamos! Vale, igual... ¡No! Tampoco. ¡Oh! ¿Cómo coño lo hago yo esto? ¿Cómo coño lo hago? No, desde aquí no puedo. Clarísimamente. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha...? ¡No! ¡Lara! Bueno, ¿qué coño? ¿Por qué le digo Lara? Si la pobre lo ha hecho lo mejor que es al hacerlo. Lo mejor que lo hago yo, que es una mierda. Vale. Venga, otra vez. Venga. Yo ahí no llego, ¿eh? Vale. ¿Por aquí? Por aquí tampoco. ¿Y por aquí? Por aquí tampoco. Es que no hay más No hay más Hay que Hay que hacer eso Pero claro Yo estoy gastando aquí flechas Como gilipollas Ahí está Madre mía Mierda Tenemos un problema Agarraos algo Se ha caído el suelo de la jaula Mira hacia abajo Se ha caído el puto suelo Tenemos que salir de aquí ya ¿Y cómo? Hijos de puta Mierda Esto no me gusta Ahora ten mucho cuidado ahí Ojo donde os colocáis Esto se viene abajo Me cago en ¿Y ahora qué? Vale, vale, vale Venga, venga, venga Ojo, ojo ¿Cómo que mueve el culo? Serán hijos de puta Mirad Hay luz en el otro lado A lo mejor podemos salir por ahí Si balanceamos la jaula hasta allí Quizá podamos saltar y salir Vale Vamos a empezar a moverla juntos Venga, vamos Vale ¿Listos? Vamos a moverla A la de tres Ponés todo vuestro peso en un lado ¡Ah, mierda! No 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 Vale, vale Sí, os estáis cayendo Hijos de puta Hijos de puta Vale Vale ¿Entonces cómo lo hago yo? ¿Y cómo salto yo hasta ahí? Hijos de puta ¡No! ¡Pum! ¡A la mierda! ¡Maldita panda de desagradecidos! ¡Venga, vamos! Vale ¿Listos? Vamos a moverla A la de tres Ponés todo vuestro peso en un lado ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Moveos! ¡Otra vez! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Moveos! No hay manera No podemos moverla tan lejos Y ahora ¿Y ahora qué cojones hago yo? ¡Vamos! ¡No! Si es que no se puede ¿Hasta aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No sé cómo hacerlo! No sé cómo hacerlo Pues nada, gente Yo creo que voy a hacer este último intento Y si no lo consigo Pues lo dejamos para el siguiente vídeo Porque... ¿Sabes? Miraré cómo hacerlo Y nada Que sí, que sí Que os saco de aquí Que os saco de aquí A lo mejor podéis tocarme la polla Esto no está bien Realmente tendría que ser una Venga Ahora para el siguiente lado Ahora para el siguiente lado No podemos moverla tan lejos A ver Esto... Esto me dice que tengo que estar aquí Pero... ¿Pero cómo? Nada, gente Lo he dicho Lo dejo aquí, ¿vale? Y así ya para otro vídeo Lo conseguimos arrancar Y... Y nada Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Y en el próximo vídeo Continuaremos A ver si consigo salvar A Harry Potter Y a sus amigos Gente Un abrazo a todas y a todas Que acabéis de pasar Un buen fin de semana Y a ver si mañana De una puñetera vez Puedo echarme un vicio Al Lost Ark Que llevamos ya como... Cago en la puta Todo este tiempo Sin poder hacerlo Así que... Nada Un abracito Chao, chao 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 Chao